Hola Nakama, aquí fans se les trae mi reacción en el capítulo 12 más 1 de Spice and Wolf en el que pues estoy muy interesado en ver si ya nos van a dar nuevo opening o ending o si habrá que esperar otro capítulo más y ya saben que esta reacción fue grabada en directo así que si no quieren perderse mi reacción a otros capítulos o otros animes en directo pues saben que tienen mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado y ahí también encuentran mi servidor de Discord donde suelo subir el horario semanal de lo que vemos en directo cada semana y también ahí se avisan de los directos para que no se pierdan de ninguno entonces dicho esto espero que disfrutes mucho de la reacción no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video y ahora sí, vamos a la reacción de pronto se va a haber nuevo opening quizás no, a lo mejor el siguiente dale Lorenz, tú puedes con ambas muy conversón andas dice sigue vivo es no tengo hambre ¿qué te pasa? tú sabrás ay Lorenz, las que te buscas para la tortura anda bien, y esa cara de Nora ¿qué pasó? ¿qué pasó? la cara lo va a matar lo va a matar ¿ve qué le pasa? Lorenz, date cuenta es un buen dogo grande 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 no ha tomado pero pero reacciona Lorenz, ¿cómo le hagas caer? como que está preñada, ¿no? o sea, bájala así, perdón recomeando el opening recomeando el opening mi compañero de viaje mi compañero de viaje que se divierte mucho que se divierte mucho dice mira pero una carta de amor esto ¿qué me preocupa? ¿qué me preocupa? ¿y dónde está Lorenz? mucho celos ¿cómo que divirtiéndose con Nora? claramente fue a buscar medicina sinvergüenza ¿cómo no va a estar ahí? un fracaso como macho está bajo las colchas no sabían ustedes ¿dónde estabas descarado? como la regaña ya ola ya ola Pero Uy, se brilla en los ojos Para andar de conversión No, 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 no Uy, esos cuidados Uno más uno, yo no lo entendí Explíqueme con dibujitos Pasó la noche con Nora, F Unos gachas A poner a jugar ¿En verdad no puede? Está débil La tuya por si acaso, CarMax Fui una mercantil Ah, eso estaba haciendo Yo siempre confío en él Incluso las estrellas Morro del horóscopo Guau Nadie lee libras por esa mujer Muy pesado, ¿no? No va a saber bien. ¿Qué significa eso? Eso por la noche. No pasa nada. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Hola? La patente. Ah, qué linda. Todo con tal de conseguir lo que quiere, como siempre. Todo con tal de conseguir el mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedo hacer esto? Tierra Natal Tierra Natal Una diosa Y eso que podrá ser más basado, Lorenz Pero a veces no falla El amor, el capítulo Si lo va a hacer Tengo muy buen olfato Por andar de conversón Parte 2 Cierta enfermedad que ni los médicos curan El amor No, es una reina No, es una diosa Me equivoqué A ver, está aprovechando Como que la calentura Era el amor Que malo Creo que se tiene que acudir Y a lo un abrazo Verdad Y se recupere bien ¿Pan? No, es una reina ¿Pan? ¿Pan? ¿No? ¿Pan? ¿Pan? aunque Nora le va a conseguir la leche ya veo está celosísima de ella uno más uno pero Lorenz la que le acaba de lanzar a ver no Lorenz es peor que yo creo a veces bueno pero hola pero Lorenz por favor yo también me pareció escuchar más pasas pero tenía mis dudas claro le dijo que estaba muy solo a la posada Lorenz dijo claro que le lleve a Nora pues que más me está pidiendo ojo se pueden llevar bien los tres Lorenz Lorenz pero no se va a enterar nunca no sabe que se ríe no sabe que se ríe este payaso uy con temita oh volvieron a lo del cap 1 grande o lo conversando con su hija esta es la historia de cómo conocí a tu padre salió Albina salió Albina pero por favor qué golazo y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para poder este video y claro también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido y por último te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción entonces espero verte en el próximo video y ahora sí me despido fans out